Pues bueno muchachos, vamos a cambiar los frenos Ford Focus 2015 2.0 Por aquí arrancamos esta tapa de una Ahí tiene candado, vamos a quitar ese candadito de ahí Y pues le estaremos dando pistolazo, pistolazo ¡Diovole! ¡Pare de sufrir! Vamos a ver Ahí sacamos, vamos a quitar Por aquí vamos a iniciar con esta herramienta Aflojando los calipers o el desarmador Para quitar este resorte, véanlo como está Salió de abajo y de arriba, nomás es un solo resorte Ahora, ¿qué es la L? ¿Qué número? La L tenemos el L7 L7 Buena marca que carga aquí Cargamos buena marca de herramienta para Aflojar esto Vean, tiene unas tapitas Por allá Para meter la L7 Trae dos tapitas Ahí se le va a meter Ahí está Aflojando el primero por la parte de abajo Aquí vamos a aflojar el otro de arriba Y les enseñaremos Cómo reemplazar los frenos De frente El mismo procedimiento de un lado como de otro Aquí los tenemos Este viene con una nueva Vamos a ver Si está por aquí Pues vamos a aflojar el de arriba Ahí está A veces con el desarmador le tienes que hacer un poquitito aquí de palanca De juego Para poder sacar todo el sapo Caliper Como lo conozcas Ok Entonces Seguimos aflojando ahí el tornillo Como ya se aflojó Nada más está recorriendo ahí Y ahí está Listo Ahí ya sale el El sapo Se queda con un freno aquí arriba Ahí se saca con la mano Y De esa misma manera Se va a meter el otro Vamos a cerrar el caliper Para eso Aquí tenemos esta herramienta especial Para cerrar este Si no la tienes Pues ya sabes que se le pone El mismo freno Y con ese mismo se empuja Entonces Con esto se le está dando vuelta ahí Ya se está cerrando Vamos a ver si no se tira Claro que no Todavía le falta bastante Entonces Seguimos cerrando el caliper El sapo Aquí tenemos esta Vean que fácil está Y ya estaba bien desgastada Se sigue cerrando el sapo Esta nada más va aquí De esta manera Vean Vean que facilito se pone No hay ningún Ahí ya está cerrado Quitamos esa herramienta Y se va a meter Pues Esta La vas a meter A presión Hay que hacerle presión Con las dos manos Listo Súmes ese tornillo Vean Este otro también Para que no te estorbe Se le da la media vuelta Y Se atora El freno Te tienes que hacer Si ahora Que se atore En este ganchito Ahora ahí Lo vas a empujar Y pues ya sería todo Nomás le estaríamos Ya apretando Al último Como les decía O no les he dicho En otros videos Le vas a presionar Al pedal Unas cuatro o cinco veces Hasta que sientas Que se puso duro Y pues eso sería todo Bien fácil De cambiar los frenos En menos de Cinco minutos Muchachos Cinco minutos Para cambiar frenos Ford Focus 2015 2.0 Este Lo vamos a volver a dejar Aquí vienen unos nuevos Pero se miran Más piratones Entonces puedes dejar Este mismo Entonces Ese se va a poner Hasta el último Ahí ya se está Apretando Listo muchachos Apretado Ahora se le ponen Sus dos gomitas Son como cubre polvos Nada más Ahí van dos cubre polvos Uno arriba Y el otro abajo Lo presionas Hacia adentro Y listo Ahora procederemos A poner el alambre Por el primero Por la parte de abajo Se tiene que atorar Este lado Vean este lado De aquí Tiene que estar atorado Ahora con el desarmador Se empuja hacia allá Un poquito más Y ahí está Muchachos De esta manera No se metió Bien de abajo A ver Se tiene que meter Bien de ahí Y Lo volveremos A iniciar Ya que no se dejó Pues ahí está Ahí vamos De nuevo Ya se metió ahí Y listo Ahora se le va a pegar Ahí hasta que se meta Hasta el fondo Y listo Vean que quedó Bien adentro Pegándole ahí Y pues eso fue todo Va listo Vamos a ponerle La llanta para atrás Y pues aquí ya no hay Nada que Les tenga que enseñar Ponemos la llanta Y sería todo Muchachos Un cordial saludo A todos Y pues déjame En tu comentario Abajo Suscríbete Si 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 quieres seguir Viendo más videos Si quieres seguir Aprendiendo Sobre esta Y esta no tiene Déjeme ver Si si tiene posición Sobre la esta Porque a veces Tiene pintada Esta cosita Para ponerla para atrás Vamos a buscarle No se la veo Pareciera que no trae posición Entonces A ver Vamos a ver No no trae posición Como no trae posición Así la metes Listo muchachos Ahí esta A pura presión Se metió la La lámina Ya que no trae posición A veces Si trae para Cuando le vas a poner aire En este caso Quedó aquí atrás Pero Lo puedo poner En una posición De que si Quede Mirándose Lo del aire Digo lo del aire Vamos a ver Si le encontramos Otro ladito No no hay Más que este de aquí Entonces Pondré este Si si ahí esta Listo muchachos Chéquense esto Esta tapadera original De la Force Si tenía Una posición ahí Ahí la recorremos Listo Pare de sufrir Nos vemos En el siguiente video Mecánico Sánchez Desde Finizar Zona Seguimos chambeando Saludos a la banda Listo